Hola amigos, ya estamos aquí con la oferta Certify de la semana. Hoy os traemos un A200 diesel sedán de 150 caballos y en el exterior destacamos pintura metalizada gris montaña, paquete noche y línea AMG. En el interior destacamos la combinación símil de cuero con tela, volante deportivo, calefacción en los asientos, sistema de entretenimiento de MUX y paquete de iluminación interna. Este vehículo está matriculado en diciembre del 2021, cuenta con 12.721 kilómetros y su precio, siempre y cuando financien con nosotros, es de 34.900 euros. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vehículo, si deseáis más información sobre él, no dudéis en contactar con nosotros a través de nuestra página web merced-vegan.es o al teléfono que aquí abajo os indico. Os espero la semana que viene, gracias.